Me cago en mi puta madre y me va mirando para otro lado yo Y señorinha se encuentra bien Pituca oiste se encuentra bien o que Todo bien Y tu de que te ríes que pareces un grillo Pues no he chocado como voy a estar bien Estaría bien si tuviera un puro en la boca Pero he chocado contra esta hija de puta Voy a comprarme un móvil Quiero un pitillo comisario No quiero un pitillo quiero un móvil Me das un móvil Si toma es que yo el mío tengo el tinder hasta los cojones ¿En serio? Bueno hombre De puta madre ¿Ves? Pero que sepas que hay un apartado En las taquillas que se llama Móviles que hay móviles Pero es que esos no me gustan ¿Entiendes? Esos no me gustan Ah vale vale Porque están usados Oye que hemos hecho aquí una reunión o que pasa Pon música Pon música Listo briefing Nada esto ha sido una reunión ¿Entiendes? Tía que ropa más guapa lleva Ojalá podía decir lo mismo de tu cara Leocardo Pero yo he dicho tu ropa no tu cara Vamos pa comisariada Vale Pero que mierda se hizo en este en el pelo tío Pero que se hizo este en el puto pelo tío Ánimo ánimo chaval Que tu puedes Pero sin empujarme No hombre dale dale Ya lo tienes Ya lo tienes A que no estaba ni de servicio Bueno Ah si si que estaba de servicio Hola ¿Dónde está este hombre? A ver Yo creo que no Eres un crack ¿Qué pasa? ¿Qué murmullas ya? ¿Qué murmullas? Ha sido él Pero aparte Dime ¿Qué murmullas? No 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 nada Hemos tenido Bueno la compañera te informa Que ha tenido llamada Del sujeto 1 No te creo Sí sí El sapo 1 Quiere que le devolvamos el dinero Y le he dicho Que solo faltan 3.900 por devolverle Y me dice que no Que quiere los 18.900 Claro Y dile que si quiere también El virula Se empotra a su abuela También Está tierno Chámalo y chámalo Que tiene mucha prisa Le llamo sí Chámalo y chámalo Oye y Dice que tiene mucha prisa Porque se va a Sevilla Pero si tiene prisa ¿Pero qué quiere? Pues oye Si se va a Sevilla Que deje su silla ¿Para saberlo de que eran 18.900? Pregúntale si quieres Si no Escúchame 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 Alcachofa 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 A mí no me grites Que te mete un bofetón En el diente Vale ¿Y la pasta qué? En la pasta Hoy no se hizo el intercambio ¿Cómo que no se hizo el intercambio Si le he dado a tu compañera 33 de droga? Por Dios Mira Escúchame ¿Cómo que no se ha hecho el intercambio? Escúchame Tú tenías que coger la droga Quedarte ¿Sabes cuando los políticos se dan la mano Y se quedan así un rato con la mano dada? Pero si es que le entretení Y le empecé a decir Y yo qué guapo bajó Y no sé qué Le empecé a decir Pero no actuaba Y no estaba ¿Dónde coño? Tenías que darle la mercancía en la mano Vamos a hablar en persona ahora mismo Vamos a hablar en persona Estoy comisado Sí, no te preocupes No te preocupes Ahora después de la tormenta Y cambio de turno Nos vemos ¿Vale? Pero vamos a ver Por favor Por favor, tío Venga, ahora vamos No te preocupes Y Alcachofa Nos vemos ahora Venga ¿Qué te has hecho? ¿Qué destrozo te has hecho en el pelo, Rano? ¿Qué te has hecho? He querido un cambio, Lu Porque mi personalidad está cambiando Ahora soy Detetive León Pero si siempre es Detetive León Gilipollas Que no, que no Que mira ahora Me lo estoy tomando en serio Mira esto Mira ¿Qué es esto, Nero? ¿Y tú por qué tienes? Contigo tenía que hablar yo Leopoldo Yo no he dicho nada ¿Qué es, Gordon? Hay una nota de audio En plan Me lo estoy tomando en serio De lo de ser Detetive Y quiero abrir Mi propio Departavation ¿Qué es lo de ser Detetive Antidrogas? Que sí, que sí A ver Déjame ver ¿Esto qué es? New recording A ver Un diario de Detetive León Estro en casa y vuelo, tío Creo que Hazel me engaña La última vez Me fui y la alfombra no está en su sitio Hola, macho ibérico Y no soy yo Yo voy a perfume A ver Tú me estás diciendo Que te ha venido la inspiración Porque una de tus pitucas Se está empotrando al butanero No, pla Porque he dicho En verdad Soy buena y filtrando Soy como un camaleón del desierto Y digo Y si tal No eres posible que te infiltres, Neno Tú dices sola Y la peña te dice putero ¿Entiendes? Ya, pero Lo que pasa Que mi idea es Ser el ojo del col El ojo que nadie lo ve Como los Illuminati Posicionarme lejos Y empezar a grabarlo todo Por nota de audio El diario de un detective león Se llama así Bueno Eso lo puedes hacer Como hobby ¿Has pensado Hacerte youtuber? No, pero que tiene que ver youtuber Que lo diga de verdad, coño A ver, pues ir ahí diciendo Hola, buenas tardes ¿Cómo estás? Hoy voy a subir un nuevo Gameplay Aquí estoy Acabo de ver una flor roja Adiós Nos vemos mañana Dejen su follow ¿Entiendes, Neno? Creo que va a ser más efectivo esto Que vayas por ahí diciendo Hola, soy de TV León Me acabo de fumar un porro No entiendo No, tío Pero no, mira Vamos a ver La cosa es que mucha gente En el momento Pues se dan cuenta De muchas cosas Pero luego cuando hacen El informe se les olvida Y para eso tenemos Las notas de voz Y yo diría De hacer Aquí en la comisaría En mi departamento Sería diario De un detective león Y que todo el mundo Empezara así Y contara todo lo que va viendo Y luego Y tienen que ir Como esquizofrénicos Hablando normal Y de repente diciendo Y luego van siguiendo ¿Entiendes? Pero que nada Ese es el requisito ¿Ok? Pero la cosa es Diario detective león Hoy veo las calles raras Algo está pasando Con la droga Vale, tengo Tengo yo que decirte algo ¿De acuerdo? A ver, dime Y te acepto Ese departamento Pero Vas a estar bajo Las órdenes De Leonardo A mí me sirve Todos sabemos Que yo soy su periódico La verdad Eso digo yo Como Leocardo Tiene mi mismo rango Es que Es una cosa A ver, si quieres Este departamento Va a tener que estar Dirigido por Leonardo Y bueno Sin ningún problema La verdad ¿Tú te ves capacitado? Eh Tú eres mi segundo al mando Que me la agarra con la mano Pues yo lo vería bien En plan Hace un departamento De detective Vale, a ver Leonardo Dale un par de órdenes ahí A ver qué tal se te da A ver, Isidoro Ahorita hay unas flexiones Para que vea lo fuerte Que está el ¿Qué tiene que ver con detective? Detective Solo argumenta Para que vea que está en forma No, no Que vas a estar bajo las órdenes Directo, eh Si, Waga ¿Tú no quieres pertenecer Al departamento de detective, León? ¿Y este quién es? Eh El comisario Gordo Madre mía ¿Qué pasa? ¿Te cambias de pelo? ¿Cómo va? Joder, eso está la polla Que me digáis que tengo Un puto gato en la cabeza Pues ya me he rapado ¿Qué te ha pasado en los pómulos? ¿Te has puesto colorete? Me ha pegado Me ha pegado Sí, te ha pegado la brocha Es lo que te ha pegado De verdad que tienes Eh Vi Viagra, no ¿Viera? ¿Cómo era cuando los niños pequeños Les salen grano? ¿Viera son las coches Que te comen en un teléfono? ¡Varicela! 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 ¡Ay, Dios mío! Unos vieriños Con unos percibillos ¿Cómo entraban, Nero? A ver, ¿qué quieres hablando? Joder, no, Diego ¿Le has llamado Le has llamado Cara Alcachofa Un gitano ahí arriba? Es posible ¿Por qué? Ah, tú también Yo que se lo he dicho también Ah, que tú también Sí, en plan ¿En serio? ¿Le hemos dicho lo mismo? Le he dicho Cara Almeja 1 Cara Alcachofa Cara Apio En plan Le he dicho Hostia, de verdad Tenemos la puta misma Lulona Qué desgracia ¿Y qué pasa? Lo he largado No, que venía aquí Creo que era para pegarte Una denuncia Pero lo he largado ya Sí, una denuncia me va a poner el gallaco ¿Me entiendes? Ahí me va a grapar la denuncia Bueno, escúchame ¿Qué pasa? ¿Tienes 12 años Y te dice un compañero Que tu pelo es fétido Y te lo cortas o qué? Un poco más de personalidad Por favor, gorda Normalmente tiene ganas De cortarme el pelo, coño Normal, tienes un gato muerto ¿Y qué hace con esos pantalones De mujer y hombre viceversa, Tete? Pa' marcar pollas A ver si me ve la guarra de tu madre ¿Viste? Tú eres consciente De que tú sales a patrullar Y que vas en tenis Tendrás que llevar unas botas De protección, ¿no? ¿Te piensas que vas a una pasarela o qué? Que no, coño Yo no salgo a sea patrullar Yo salgo con un uniforme No hay corriente Yo estoy aquí en comisaría A mí mismo Que estoy haciendo un uniforme Tendrás que estar con el clase A Un poco de formal, ¿no? ¿Te piensas que va a venir aquí Leonardo Y tú exhibiéndote, neno? Con ese Con esa cinturina Tengo que coger el informe ese Después de la tormenta Podría reunir todo el mundo De sala de briefing No, no, no A ver, ¿qué quieres? No, no, no Vamos a volver al 2020 Tío, que besado Tengo preparado unas cuentas Cosas impresionantes ¿Con quién? Pero es como ¿Y el 2020 por qué? ¿Qué pasó en el 2020? La pandemia Todos con mascarilla Vamos a regresar al 2020 Pero Sí, ahora di que se ponga el puto traje O algo así, ¿no? Ahora viene eso Ya verá tú Pero es que tienes que verlo ¿Qué me estás contando? ¿Por qué quieres un video de la gente? Los departamentos Se van a eliminar Y van a asistir Departamento de detective, Leo Departamento de la DOA Y Departamento De papeleo Sí, el departamento Tinder También, si quieres Departamento, departamento Necesitas uno de traje Departamento de los departamentos Por ejemplo, los SWAT Lo quitaría Vale, ¿qué? ¿Que vas a quitar los SWAT? ¿De qué? Porque, hombre Porque no habíais hecho nada Mira, lleváis 5 días Y no habíais hecho de mierda ¿Por qué tú no te enteras? Eh, comisario Explícale lo que ha pasado Con los moraos Escucha, a ver Y compañeres Vamos a dejar A nuestro compañero Isidoro ¿Vale? Que va con el traje Porque se ha meado Por eso lleva el negro ¿Vale? Así que vamos a ver ¿Por qué quiere quitar los SWAT? Que igual hay que quitarlos O el Departamento de Investigación En 2020 era vía SWAT Esto no funcionaba de puta madre Así que eliminados los SWAT Empezamos Me cago en mi santa puta madre De verdad Para darte con la mano abierta ¿Y qué más? ¿Qué quieres quitar? Bueno Nada más quiero que funcione El Departamento de la DOA Departamento de Papeleo Y Departamento de Detectives Y en 2020 había DOA ¿Verdad? A ver Es 2020 Pero decorado Sí, claro Para lo que te sale A ti del collao Está el interno, comisario Remasterizado Pues ya no eres de mi departamento Te vas a la mierda Mira, a mí en el 2020 ¿Sabes qué me hicieron? Me dieron una SMG Y me dijeron Vete una joyería ¿Cuándo? En el 2020 Claro Y como debe ser No, para atracarla ¿No, comisario? No, hombre Eso fue un poco más adelante Te falta historia No, no No tengo ni puta idea Sinceramente Es que cuando salía De arreglar un coche Se hacía 4 o 5 joyes No te jode A ver, chiquitini Va para aquí Da un paso adelante Que ya has ascendido Ya eres mayor Vale ¿Qué opinas de quitar Eh ¿Cómo se dice? Los SWAT Chiquitini Eh Muy bien, hombre Me parece fantástico ¿Ves? Pues deberíamos de Hacer caso a chiquitini ¿Pero tú cómo me vas a ser policía? ¿Qué? Tienes la misma sangre Que una mariposa Que una butterfly No te pases con chiquitini Por ahí no Lo intento un poco Cada día Chiquitini Enséñame lo que estás practicando Aquí cambia un poco de opinión Mira, esquígame esto Te miro Y te aplaco Toma por culo Ya le he partido a la columna ¿Qué pasa? Tienes que estar atentas Siempre guardia Pero puesta, eh Ah, va ¿A dónde fue? ¡Hostia! ¡Hostia, qué bueno! ¿Lo viste? Fue mítica película Que sale así Lo placa Y de repente desaparece ¿Sabes? En plan Cambio de escena Yo sí, yo sí, yo sí, tú Soy un cinturón No es un изменí No es una brownie La fruta Lo viste Es un te paú Sí, yo sí